Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. No quieres volverme a ver, me has dejado de querer. Y tú, sin embargo tú, me has dejado de querer. ¡Ándase rana y rana de mi vida! No queremos verme a ver, me has dejado de querer. Y yo sigo en ti, creyendo, en ti, creyendo, esperando, esperando, ¿cuándo que vas a volver? ¡Gitana! ¡Gitana! De este mundo regalará, tratólo por tus amores, será lo que yo quisiera. ¡Gitana! Yo diría, pero bien fuerte, que no te cambio por nada. ¡Gitana! Y tú, sin embargo tú, me has dejado de querer. ¡Gitana! 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 ¡Gitana ya no me vas a querer! ¡Gitana ya tienes otro querer! ¡Gitana! Y yo me quedo esperando, pensando que volvería, pero no ha llegado el día, y aquí me tienes llorando, mi linda gitana. ¡Gitana ya no me vas a querer! ¡Gitana ya tienes otro querer! Cuando, cuando te fuiste serrana, se quedó mi alma solita, yo me encuentro en mi casita, contemplando, contemplando la mañana. ¡Gitana ya no me vas a querer! ¡Gitana ya tienes otro querer! Pero, pero, eso no importa, grita, seguir esperando, con la esperanza, pensando, que vuelvas a mi serrana, mi linda gitana. ¡Gitana ya no me vas a querer! ¡Gitana ya tienes otro querer! ¡Gitana! ¡Gitana de mi vida! Cuando yo te volveré, cuando yo te volveré a tener, te quiero con el amor. ¡Gitana ya estás! ¡Gitana ya tienes otro poder! ¡Ole, gitana! ¡Oye, qué sabrosa, mami! ¡Gitana, ya no me vas a querer! ¡Gitana, ya tienes otro querer! ¡Gitana, ya tienes otro querer! ¡Quierreme si me vas a querer! ¡Quierreme si me vas a querer! ¡Ole, kilometre, ya tienes otro querer! ¡Gitana, ya tienes otro querer! ¡Canto, cuanto, cuanto yo más te quería, Gitana! Quiereme, si me vas a querer Eres gitana, gitana Quiereme, si me vas a querer Mamá, quiereme otra vez Quiereme, si me vas a querer Oye mira madame, madame a la luz Y no me, y no me, y no me vas a querer Cuando, cuando, cuando yo me te quería Y no me vas a querer Engañaste, me engañaste con traición Y no me vas a querer Eso no se llama amor, eso no se llama amor Y no me vas a querer Gitana, gitana de mi vida Y no me vas a querer Que no me vas a querer Y no me vas a querer Mamá, mamá, mamá Muchas gracias Somborigua Gitana, gitana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Cuando, cuando te fuiste serrana Se quedó mi alma solita Y hoy me encuentro en mi casita Contemplando, contemplando la mañana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Pero, 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 eso no importa Grita, seguiré esperando Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen en el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda If you like the videos Please give it a thumbs up And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching Que viva la salsa